¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de problemas tenía con ella? ¿Qué hiciste ahí? ¿Lo hiciste solo? ¿Lo hiciste solo, Gimba? ¿Cómo logra cruzar el cadáver de... ¿Cómo logra hacerlo? ¿Cómo logra hacerlo? ¡Susy! ¡Dime, Dani! ¡Susy meses! ¡Hoy! ¡Susy meses! ¿Qué dijo él? ¿Participó solo o con alguien más? No, vengo de esa declaración, solamente hay que meter al público en el cinta. Esa frase telemática ha sido para ver si a todos los trabajos criminales en este proceso. ¿Entonces la decisión de la jueza que no puede ampliar, qué solicitó? Eh, la jueza... no, la jueza no solicitó. ¿Qué amplió? Las de seis veces se puede vestir. El voto del imputado. ¡P equip har que externaliza el color y el color! ¡Vamos! ¡Vamos!